Este es el momento en que el representante legal de la Iglesia Cristiana Salén, Pastor Álvaro Gámez Torres, sale de la cárcel judicial de Pasto luego que el juez tercero penal del circuito a través de esta resolución lo absolviera del delito que le endilgaba a la Fiscalía 52 seccional de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado. Gámez Torres permaneció 34 meses privado de la libertad en la cárcel judicial de Pasto luego que fuera detenido por las autoridades en un país centroamericano. Familiares del Pastor Gámez aseguran que siempre confiaron en la justicia colombiana Siempre, siempre, desde el principio vimos que los jueces de conocimiento que estaban a cargo del proceso hicieron un trabajo muy meticuloso, muy ajustados a la ley y al derecho. Según el fallo del juez tercero que coincide con el ya proferido por el juez cuarto penal del circuito en el mes de agosto, las tres supuestas víctimas que motivó este último proceso nunca estuvieron en incapacidad de resistir, pues la Fiscalía no logró demostrar que padecían de ningún trastorno mental. Sí, hubo una manipulación de la información acerca de las personas que querían que este error moral se convirtiera en un castigo penal.